hola feisimos vamos a continuar por donde dejamos la última vez que sepáis que le he vuelto a poner le he puesto tres destrozadas y las zumbas creo que las puse en bajo y a partir de ahora voy a grabar a 720 porque a 1080 me da lagazos eso si quieres hacer footing en este momento el que te va a pasar el río me he quedado un día por hoy no ¡Ah! ¡ưởngé de Connectiva! ¡Ello era el machstño! ¡J??? ¡L tackledo! ¡Ello es donde viene! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¿Quién? ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡No sé si hay un planeta porque es demasiado pequeño para serlo! A ver qué es esto... Una vaca pensando hacerle el chico concentrado... Vamos a ponerle... Si te preocupes más allá, ponte más acá... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! vale tenemos un sello más anda habilidades de esto que es más 10 de experiencia en combate vale por cierto que sepáis porque no puedo mostrar si aquí añadí todos estos y añadir bueno aquí este y aquí krillin que no me deja quitarlo o bueno este lo tenemos que añadir ahora pero bueno daigüe ahora no se nos ha abierto un menú nuevo ya añadiremos gente ahí porque lo de la experiencia no es interés a con el co con el de no ya cto o y la roo sgio ojite a la con itなら極められるかもしれん Y ahora hay que llegar a Piccolo para entrenarlo, me imagino. No me imagino, no, en la serie es así. A ver qué tenemos que hacer. a cazar un dinosaurio subida nivel vale estupendo derrota al dinosaurio y aprovecha su carne vale por ese enorme oye como el ataco dónde están los dinosaurios aquí está bueno me encanta la animación pero no sé cómo atacarlo en serio y bueno equivocado a ver cómo se le ataca esto a ver m ráfaga de aquí vale vale aviso dios dónde está dios 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 corre cómo corre me cago en la leche me cago en la leche dios venga 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 vale vale era más fácil de lo que pensaba es que pensé que ten como en la serie sacaría la espada aquí me parece que le he cortado la cola o algo así me cago en la leche por eso y y y y y y la Muy bien. Ahora puedes volar con Gohan. Vale, tenemos que ir... ¿Dónde está Piccolo? Vamos directos a la misión principal. Espérate, espérate. No, no quiero pelear. Vale. Ya sabéis que yo quiero ir directamente a las misiones principales. Vale. Venga. ¡Hala, Piccolo! Toma. Cuidado, cuidado. Vamos a... Venga, ahora aprovechamos. ¡Wow! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¿Habéis visto el efecto de cómo se rompe el suelo? ¡Muele un montón! ¡No! ¡No! ¡Mierda! No tengo... Necesito cargar. Necesito cargar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios! ¡Venga, recarga! ¡Venga! ¡Y ahora venga! Buah, buen combate, muy sencillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. paso un tiempo a 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 casa está aquí vale 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 ya estamos y hora del descanso termina antes con yo no sé si así se va más rápido a i a a a le a a vale hemos llegado a a a no 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 mojkast de ¡Suscríbete al canal! vale tenemos estos robots los oponentes malignos conocidos como enemigos maldados tienen una obra de carmesis siniestra son mucho más poderosos que los enemigos normales vale vamos que tenemos aquí un combate vale uno menos vale cuando lo lance mierda vale vamos a correr wow dios bueno pues el combate ha sido rapidísimo la música está genial vale hemos desbloqueado un emblema lo pilló a ver aspecto de enemigos malvados vale 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 donde está la ciénaga uff creo que es eso no o es arriba espérate que ahí arriba veo algo como se mueve la cámara me cago la leche vale esto de aquí es una ciudad digo yo que será esto de todos modos vamos a vamos a darle a la zeta cien haga blake vale mira al final me tenía que mover otra vez del mapa pues esto te lo tendrían que indicar porque no te líes sobre todo al principio pero bueno da igual me parece curioso los estos androides androides se les puede llamar a ver vea la zona de entrenamiento y demuestra el pico que de que se pasa dónde está la zona de entrenamiento aquí vale está aquí arriba que no me pille vaya o aquí hay muchos robots no me interesa venga vale 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 combate otra vez contra piccolo no no Dios vas a recargar venga venga no vamos a recargar cuidado venga aprovechamos venga aprovechamos no mierda me equivoqué venga no cuidado cargamos venga venga no venga 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 yo no venga no venga 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 Dios, venga. Cuidado. No. Dios, mierda. Mierda. Cargamos. Cuidado. Venga. Vale. Venga. Cargamos. Venga. Dios. Venga. Venga. Subida el nivel. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y continuaremos en el próximo vídeo.